La neuróloga María Usero, que trabaja en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, ha sido nombrada vocal del Área de Neurólogos Jóvenes de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología. El SENS, según sus siglas, es una entidad constituida por más de 3.000 miembros, entre los que se incluyen la gran mayoría de los neurólogos españoles y otros profesionales sanitarios cuyo interés radica en el ámbito de la neurología, según ha informado la sociedad. Usero asume la responsabilidad del Área de Neurólogos Jóvenes de la SENS, en la que promoverá acciones y actividades destinadas a los jóvenes profesionales, en formación y beca. Presidirá el Comité de Neurólogos Jóvenes y coordinará la bolsa de trabajo de la propia entidad. Además, la doctora llevará a cabo todas aquellas funciones que le sean delegadas a criterio de la Junta Directiva. La doctora María Usero es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Neurología por el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Completó su formación con un máster de investigación biomédica en la Universidad de Sevilla. En los últimos dos años ha desarrollado una subespecialización en Neurología vascular en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Su nombramiento se ha hecho efectivo una vez ha finalizado el periodo de votación, tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la reunión anual de la SENS y la resolución del proceso electoral preceptivo. Gracias. Gracias. Gracias.